bueno amigos seguimos con el vídeo y este para presentarles lo que se le compró a tia vite este día pues la verdad ya la vinieron a curar gracias a dios nosotros estamos contentísimos y dándole gracias a dios y a nuestros suscriptores por ese apoyo tan lindo tan fino que dios me lo bendiga cada uno por nombre va por nombre porque la verdad que si no fuera por ustedes este proceso porque es un proceso no se viera llevado a cabo pues queríamos enseñarles lo que en verdad es es lo de tia vite ahorita si pueden ver la factura que está se le compraron las pastillas se le compraron una pastilla ya las vamos a enseñar se mira la factura y si son 355 creo bueno eso es lo que se ha gastado solo hoy enseñen las pastillas y le voy a enseñar las pastillas como pueden ver esta caja se le compró para las rodillas de ella que mucho le truenan y es un gran dolor dicen mire que es el cartílago que tiene mal lo dice así es entonces esta se la compramos ahorita y estas listas de pastillas este para la para el dolor cuando le curan cuando le curan a ella este su piecito para que ella ya no le duela lista ahí está amigos se compraron dos blister ajá se compraron dos blister y la enfermera los trae como ella tiene en farmacia ella nos recomienda la medicina verdad así es amigos y también falta una cosa ahorita la voy a traer el micropore también se compró por eso aquí está la factura creo yo y ese será el micropore yo casi no miro casi no miro si aquí está 1824 creo que ya bueno miren bueno miren mira 19.50 bueno entonces aquí está aquí está para el micropore el micropore así es amigos así es bueno miren el piecito a tía Vite pues ahí está la bolita pues ahora sólo un un pedacito nada más le sacamos de video al pie para que ustedes vean ahí cómo va la curación de ella verdad Sí, pues la verdad, sí. Es que no podemos ahí sacar cuando se le está haciendo la curación. A la muchacha hay que respetar porque a ella no le gusta que le tomen videos. Sí, la verdad, a ella no le gusta, va. Entonces yo le digo a mi esposa hay que respetar porque la verdad es que si a ella no le gusta salir en los videos, pues uno no puede obligar a la gente. Y la verdad que ella es la que se dedica a curar bien a tía Vite. Y nosotros estamos agradecidos y contentos. Y no vaya a ser, va, que por tomarle un medio video ella se moleste y diga, ya no voy. Ajá, y entonces ahí el daño se lo vamos a hacer a ella porque ella no va a recibir sus curaciones. Lo bueno es que nosotros nos vamos fijando que cómo va y estamos siempre aquí al pendiente de ella. Venimos siempre cuando ella viene a hacer las curaciones. Y nosotros, ¿qué más va, abuelita, que va bien usted de su curación? Ay, sí, gracias a Dios, sí. Y yo también le pido a Dios que ella, que osito la guarde en su camino porque, porque yo me siento así alegre de ver que ella no se negó. Ajá. Que no se le negó a usted a venir a... Y con qué cariño la cura. Sí, con qué cariño. Sí, es cierto. Le trata con qué cariño a la abuelita. Sí. Y uno, pues, también se llena de... De emoción. De emoción, va. Sí. De, ah, para acá, abuelita. Ah, mira qué abuelita. Y así, bien bonito, bien bonito. Muy excelente. Bien bonito trabaja ahí. Así es que, se ha ganado el corazón de la abuelita también. Sí, así es. Y es de nosotros, va. Por eso es que nosotros a ella le decimos, y más que ella es conocida de mi esposa, Araceli. Ajá. Ella la conoce bien, hay confianza. Sí, pues. Eh, también, este, nosotros sentimos así, bonito, va, porque ella dice, ya voy a curar a la abuela. Vamos, la abuelita ha visto. Entonces, vamos, le digo. Estamos en comunicación. Sí, pues. Así es. Ahí está su pie, ya. Ahí está su piecito, ya, mire. Hoy ya no tiene hinchado, mire. Hoy ya no le duele, ya, abuelita, mucho. Nada de hinchado tiene hoy, 20. Nada de hinchado. Pero ese día sí lo tenía bien hinchado, ¿verdad? El día es bien grande, aquí ve su piecito. Ahí ya le dejaron bien hinchado, bien vendado. Sí, ahí ya no, ya no le pasa nada. Gracias a Dios. Así es, como pueden ver. Ella está contenta que ya va mejorando. Sí, ella está contenta. Sí, es que como la verdad es que como ella es una gran enfermera, vamos a decirlo así, ella, este, se siente alegre cuando uno de sus pacientes va reaccionando bien. Porque, pues, sí, para ella es, como le dijera, como un examen, como un examen para ella mucho más así en la vida. Y la gente la va apreciando más por su excelente trabajo. Y todo eso lo van anotando. Sí. Van anotando. Así es, y ella está feliz, pues, pero no para, como dice ella. Yo ahorita, dice, voy a ir a... Se mantiene ocupada. Se mantiene muy ocupada. Sí. Por eso es que el horario ella lo hace. A veces dice, vamos a ir a las cuatro y los habla. Ahorita imagínense, nos habló bien de mañana. Ahorita voy para allá. Vamos, le digo a ella. Sin desayunar, sin nada, ¿no? Ah, pues, como ella se mantiene demasiado ocupada. Sí. La quieren mucho sus pacientes y todo, la llaman. Como la buscan. Ella me había dicho a las diez de la mañana. Luego yo me almiré, dije, ay, bien temprano, le dije yo, todavía, bueno, vámonos, le dije yo. Todavía había que comprarle... Cuando me habló ahí, le dije, Solita, viene, hoy no vinieron. Bien, ya lo llamé, que ya viene. Sí, es cierto, ella lo llamó. Lo voy a levantar, le dije. Sí, gracias a Dios. Y yo le llamé a usted para avisarle y no me contestó. Sí, pero yo estaba hablando, ay, disculpa. Quizás está durmiendo la abuelita todavía, le dije. Bueno, que estuviera ahí durmiendo esa hora. Tempranito, ¿me levanta, abuelita? No, me levanto temprano. Sí, va. Cuando es de veras que ya no puedo, sí, no me levanto. No, pero hoy ya está mejor, gracias a Dios. No, y Solita, solo su hijo Julio, que la viene a ver, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Julio, pobrecito, está pendiente de su madrecita. A pesar de su enfermedad también, ¿verdad? Sí. Porque él también está enfermo. Sí. Tiene cáncer en el esófago, ¿verdad? Sí, está horrible. Y él dice que curen a mi mamá y a mi mamá. Gracias a Dios, ¿verdad? Él se preocupa por su mamá. No se desamparan de la mamá. Y el pobrecito, él sí hace el huerte, ¿verdad? Pero solo él sabe. Y el otro hijo no se mantiene porque se va a trabajar por tres días, cuatro días, ¿verdad? Hoy pensamos hallarlo aquí al canchón. Sí, sí me llamó que le salió trabajo para hoy. Como por eso del agua, que ya a mediodía ya no pudieron trabajar. Sí, pues. Sí, es que mediodía se empieza a llover y ya no se puede trabajar. Porque él tenía en la mente que ayer aparecía. Sí, sí, así dijo él. Y como yo les dije que en la tarde venían, dijo, ah, primero yo los voy a dar en la tarde. Sí, así es. ¿Hoy? Hoy. Hoy, dijo. Ah, entonces hoy sí tal vez va a venir. Hoy va a venir el canchón. A ver si terminan el trabajo, si no se queda otra vez. Está mañana. Sí, aquí como la verdad que está molestando el agua, pero con más bendición de Dios que podemos hacer más. Ay, sí, yo les digo que yo me alegro cuando está lloviendo. Así es. Yo creo que mucha gente reñía por el agua o porque no llueve, yo no. Ay, contento. Yo así le digo a mi esposa, le digo yo, habemos, como somos humanos todos, unos renegamos por una cosa, otros renegamos por otra. Total que no queremos nada. No queremos nada. Ay, como él es el rey, va y él dice, bueno, le mando agua, le mando agua y quién va a hacer algo allí. Entonces. Así como cuando hubo el terremoto del, no sé en qué año, el terremoto que pasó. Yo soy olvidado también, abueli. Un, 65, no sé cuánto. Ajá. En la madrugada se iban a ir a echar guerra a Belice. Ajá. En Guatemala con Belice. Y vengo yo y le digo a mis hijos, ¿qué pueden saber esta gente? Van a ir a echar guerra y si Jesucito le manda otra guerra, mejor. Le dije, cabal a las cuatro de la mañana el gran terremoto. Sí, ya no. Imagino, sí. Entonces yo le digo que si Dios quiere hacer las cosas, las hace. Sí, es cierto. Ah, sí, él es el dueño de todo, mua. Sí. Si uno no más aquí habitando está por un tiempito de ahí, vamos. ¿Verdad? Entonces es bueno también ponerse cuenta con Dios porque él es el único. Ajá. Él es el único. Su misma palabra dice a quién iremos. Ajá. Si no es a nuestro Dios que tiene palabras de vida eterna. Sí. Así que me alegro, abuelita, que ya está mejor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Y nosotros también lo sentimos con esa activación también. Y yo agradezco a Dios y a ustedes que están luchando por eso. Sí, ante noche nada menos estaba pensando, la abuelita, ¿viste? Dije yo, gracias a Dios que la llame. Por la señora Auri también que lo suplicó, imagínense. Y si no hubiéramos venido a tiempo, digo. Ay, sí. Pero como dijo la enfermera también, que Dios todo, nunca llega uno fuera de tiempo, siempre llega a tiempo. Así es. Así es. Me alegro mucho. Sí, abuelito. Ayer vinieron las señoras a ver. Hoy no la van a curar. No me dijeron cuándo le dijeron. Ah, vinieron a ver sus amigas. Sí. Una que vino que esperara a la señora Auri, como no vino. Ajá. No, este, es que, vaya, ahorita la curaron. Ahorita la van a curar hasta el martes. De plano, sus amigas querían ver cómo la curaban. Tal vez. Hasta el martes. Querían ver la herida. Ajá. No, yo creo que no. Bueno, a saber, va, porque la señora que vino la vez pasada, cuando le vio la herida, ay, no, Dios mío, me voy a desmayar. Y se fue, me dijo. Sí, se fue. Dijo que se iba desmayar. Dijo que se agarró la carita. Es que, ¿quiénes no pueden ver? Sí. No pueden ver. Yo creo que la hija de, los dos hijos de la señora, que le digo yo, María. Ajá. Sí. Se asustan. Sí, se asustan, pues. Sí. Pero gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios, créanme, que ya va mejor que Dios. Ya, ya va. Ya va mejor. Y que la gente, gracias a Dios, está respondiendo. Sí. Es Dios que llega y toca el corazón de la persona. Así es. Sí. No es otra gente. Diosito lindo es que se glorifican las personas. Así es. Para dar esa ayudita. Y muy bien invertido, donde invierten ellos, porque es una vida, la verdad, es una vida. Y vale la pena, porque cuando ya la vean a tía Vite que anda ahí corriendo, van a decir, gracias Señor, porque yo también colabore en ella. Ajá. Sí, y Dios se los va a multiplicar al ciento por uno. Así tiene que ser. Y hoy ya con sus pastillas se va a sentir mucho mejor. Sí, porque ya le compraron las pastillas. Ay, gracias a Dios. Esa cajita es cara, mire esa caja de pastillas. Entonces usted se la toma, así como le dijo la... Una a diario. La enfermera, una a diaria. Para un mes es el tratamiento. Para un mes, cada vez al mes se lo va a terminar. Ahora las otras, esa se va a tomar una cada tiempo de comer. Una en la mañana y una en la mañana. Una en la mediodía. Esa es para el dolor. Esa es para su dolor. Pero si siente usted que no le duele mucho, porque también hay muchas pastillas, mala. Usted puede tomar una o dos. Sí, se lo... Ajá, si usted siente que aguanta, pero si no, tómesela también, porque no va a estar comiendo el dolor. Y el mal es fuerte, se toman dos. Sí, ajá. Bueno. Bueno, pues, hemos llegado al final de este video. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, amigos suscriptores. Dios. 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 Dios.